Chiclayanita En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar Chiclayanita, dame tu amor Chiclayanita, dame tu amor En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar ¿Quién será de mi chinglayana que no ha venido por la calle real? ¿Quién será de mi chinglayana que no ha venido por la calle real? Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar Cuatro nombres con R tiene mi prenda Rosalía Rosaura, Rosa Rosenda Y me voy con la segunda, paisano Adentro, muchachos Buena aleja a bailar con don Román Arriola Viva la madrilla de Percy, la señora Pantruca Buena aleja a bailar con don Román Arriola Chiclayanita, dame tu amor Chiclayanita, dame tu amor En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar Chiclayanita, dame tu amor Chiclayanita, dame tu amor En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar Y será de mi Chiclayana que no ha venido por la calle real Y será de mi Chiclayana que no ha venido por la calle real Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar No, 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 no Gracias por ver el video.